Muy buenos días y que Dios le bendiga. Saludamos a toda esa hermosa audiencia que en este momento nos observa a través de estos medios digitales. Les saludamos desde la arena Roberto Durán en la ciudad de Panamá, hoy en compañía de la hermana Wendolin Domínguez, quien junto a mi persona estaremos transmitiendo y llevando a todos ustedes lo que sucede en este culto. Ya les bendiga a todos hermanos los que nos sintonizan en este momento a través de todas las plataformas digitales, que le damos la gran bienvenida a este tercer día de convención, nuestra convención número 30, Moisés. Así es Wendolin, ya estamos listos para lo que se va a vivir en este culto, pero recordando que la tarde de ayer tuvimos también un maravilloso, precioso culto. Como podemos observar, pues durante las alabanzas la presencia del Señor se dejó mover, estuvo a cargo el devocional por parte del coro nacional, quienes se han preparado arduamente para llevar a todo el pueblo de Dios a la presencia del Señor a través de las alabanzas que adoran y bendicen el nombre de nuestro Señor. Las vidas de los hermanos fueron ministrados desde todo el inicio del culto, durante las alabanzas, los cánticos, también los especiales, estuvieron muy hermosos, Wendolin. Amén, Moisés. Ayer contamos con un especial precioso por el coro de los niños de nuestro país. El coro nacional ha hecho un gran trabajo en esta convención, trayendo las alabanzas, haciendo una ambientación para cuando llegue el tiempo del mensaje, Moisés, todo sea para la gloria del Señor, la presencia de Dios. Y también ayer, Moisés, fue una palabra preciosa por el pastor, supervisor de Colombia, Ari Solís. Mo, Moisés. Así es, ayer, pues el siervo del Señor nos trajo una palabra atinada. La visitación, el tiempo de la visitación de Dios fue el mensaje que recibimos ayer y pues la visitación del Señor estuvo en este lugar también. Así es, ayer, Moisés, para nuestros tiempos, que la visitación de Dios y del Espíritu Santo esté en medio de su iglesia. La chequina de Jehová descendió de una manera especial, Moisés, en este lugar. La presencia y la visitación del Señor Moisés. Amén. Hoy nos seguimos gozando y ya está nuestra compañera Adari lista para hablarnos también desde otro punto qué es lo que se está viviendo. Cuéntanos, Adari. Gracias, Arauz. Yo me encuentro en directo desde las gradas también y esa presencia continua. Se sigue sintiendo también esta área de las gradas, la alabanza en labio de todos aquellos que nos visitan en este lugar. La presencia sigue visitándonos. Anoche llegó también el reverendo Eugenio Macías desde el Ecuador, en directo desde el Aeropuerto Internacional de Tucumán. Es también una bendición tener estos líderes del Señor, a estos pastores con una inspiración que nos dejan ese legado, ese deseo de seguir buscando del Señor. El Señor ya está aquí con nosotros para seguir gozándonos. También el viene a gozarse de esta bendición maravillosa estos días. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo el pastor Eugenio Macías en directo desde el Aeropuerto Internacional de Tucumán. Bien, hermano, Dios le bendiga a todos los hermanos, los amigos, fieles, televidentes de Betel y de las redes que están siguiendo esta preciosa convención acá en Panamá. Estoy llegando también de una convención de jóvenes en la ciudad de Quevedo, en el Ecuador. Y no podíamos faltar, hermano, queríamos estar aquí con todos ustedes y gozarnos, porque sabemos y oímos de las grandes bendiciones que están habiendo acá en Panamá. No se pierda, todavía queda hasta el día martes, esta fiesta espiritual. Si usted está enfermo, si usted lo ha probado todo y todo le ha fallado, venga, aprueba Jesucristo, porque aparte de todos los que pueden venir de diferentes partes a esta gran fiesta, el que nunca falta es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El poder de Dios se manifiesta de una manera genuina, poderosa. Dios ha hecho un milagro muy grande en la vida de mi esposa. Ha desaparecido más de 18 tumores en el cerebro. Y yo no encuentro palabras para expresarme agradecimiento. Dios es un Dios real, hermano. Y a esta fiesta el principal invitado es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y usted, venga, venga, si todavía está a tiempo, hermano, se vive aquí en Panamá, venga a esta actividad y no se va a lamentar. La entrada es completamente gratuita. Si usted es un apartado, usted conoce la palabra, se ha ido a otra iglesia, luego se ha ido al mundo, se ha embarrado en la droga, hermano, hoy tiene una oportunidad de poder escapar, porque pronto ha de sonar una trompeta y la iglesia va a ser arrebatada al cielo. Y usted que conoce la palabra, hermano, sabe lo que le viene. Así que venga y reconcílese con el Señor. Que Dios les bendiga. Saludos de toda la República del Ecuador. Amén. Amén. Así como dijo nuestro pastor Eugenio Macías, ya aquí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Usted no se puede perder esta bendición que el Señor tiene el día de hoy. Venga, no se quede en su casa. Y si usted está elaborando, puede escucharnos a través de los medios, pero no se pierda esta bendición. ¿Verdad, Moisés? Nos vamos contigo y, Gwendolín. Muchas gracias, Adaris, por este reporte. Y nos gozamos de tener al Cielo del Señor aquí en Panamá. Nosotros seguimos gozándonos. Gwendolín, vamos a mencionar algo también de lo que se ha vivido en las redes sociales. Así es. Ayer tuvimos un alcance en las redes sociales hasta de 16.000 y más expectantes. Tuvimos interacciones. Invitamos a todos ustedes que nos sigan a través de nuestras redes sociales. MMM Panamá. También en Facebook como Movimiento Misionero Mundial Panamá, donde vamos a estar transmitiendo todos nuestros cultos. Le invitamos a que nos siga, que esté en sintonía de estos cultos. Hoy, culto juvenil, así como la presencia de Dios estuvo en este lugar, Moisés, hoy también va a estar la presencia del Señor. Y usted, a través de las redes sociales, en todos los cinco continentes, nos puede ver a través de nuestras plataformas digitales, Moisés. Amén. Estamos preparados también con nuestra hermana Daira Bustamante, que se encuentra en otro punto de la arena, Roberto Durán. Adelante, hermana Daira. Estamos recogiendo las impresiones de los jóvenes. ¿Y quién más que uno de nuestros pastores jóvenes en la obra? Para que nos diga, pastor, qué tal han estado los cultos y qué espera para hoy. Bueno, las convenciones siempre son un ambiente de mucha fiesta, de mucha bendición, sobre todo de mucha palabra. Hemos recibido unos mensajes que sabemos que edifican al pueblo. Y hoy estamos esperando también una visitación de Dios para la convención y para todo Panamá. Amén. Hermana, ¿a usted qué le han parecido los cultos? Sabemos que la Chequina de Jehová nos ha visitado. ¿Y qué espera para hoy? Muy bueno, gracias a Dios. Espero que se siga moviendo el Espíritu Santo. Amén. Los cultos están bastante lindos. Y espero que así siga todo. Amén. Seguimos por aquí. Tenemos otra joven aquí que ha sido una de las jóvenes que ha estado trabajando para el Señor en estos días. ¿Cómo ha sentido usted el ambiente en esta convención? El ambiente ha sido muy bueno, gracias al Señor. Todo ha salido muy bien. En cuanto a los cultos, que no he tenido tiempo de ir a ver, pero fui ayer, pero sí se vio la presencia del Señor, tanto en el culto como acá afuera, ayudándonos a nosotros en cuanto a las ventas y todo eso. Amén. Damos el paso a nuestro hermano en controles, a nuestro hermano Araúz. Gracias, hermana Daira. Moisés, la gloria del Señor está aquí. Así que vamos a pasar al altar con este culto juvenil. Así es. Usted que nos está viendo, le invitamos. Adelante. Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos queremos ganar a Cristo? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos proseguimos a la meta en esta mañana? ¿Cuántos vamos así a la meta en esta mañana? Levanta tu mano y empieza a adorar a Dios en esta hora. Y dile Señor, yo voy camino a la meta. No importa lo que he dejado, no importa lo que he perdido, no importa cuántas cosas para mí eran ganancias, yo prosigo a la meta, por favor, adorando a Dios. Adora a tu Dios. Ya ahorita empezamos con los instrumentos y con la música, pero la adoración es espontánea. La adoración es el fruto de un corazón que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Señor, te adoramos. El coro nacional con nosotros y este tiempo de alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Señor le bendiga, amado hermano. Puede usted levantar su mano ahí donde usted está y elevar una alabanza al Rey de Reyes, al Señor de señores al Señor de señores, al que merece alabanza, al que merece adoración, al que merece pleitesía. Aleluya. Aleluya. Oh Dios, he aquí tu pueblo. Oh Dios, he aquí tu iglesia, Rey de Reyes. Hoy bendiga tu nombre. Hemos venido a adorarte. Por lo digno de gloria de la lluvia. Hemos venido a exaltarte, porque conocemos que por encima de todo está tu Dios. Si usted reconoce que Él está por encima de todo, eleve alabanza, eleve adoración. Oh, hemos venido a adorar al Rey. Aleluya. Exaltado Dios. Oh gloria a Dios. Dígaselo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré su nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Díganle, te exaltaré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré. Su nombre, eternamente y para siempre, cada día le bendeciré. Y alabaré su nombre, eternamente y para siempre, grande es Jehová. Y digno de suprema, eternamente y para siempre, cada día le bendeciré. Hoy su grandeza y su grandeza es inescrutable, cada día le bendeciré. Y alabaré su nombre, eternamente y para siempre, cada día le bendeciré. Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre, cada día le bendeciré. Oh, sí, Señor, diga de lo grande que siempre, grande es Jehová. Y digno de suprema, eternamente y para siempre, cada día le bendeciré. Y digno de suprema, eternamente y para siempre, cada día le bendeciré. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, te adoramos. Cristo es rey. Te alabamos, te adoramos, oh Cristo. Cristo es rey. Dígale, te alabamos, te alabamos, te adoramos, oh mi Cristo. Cristo es rey. Te alabamos, Dios, te alabamos. Por si Dios te adoramos, dígaselo, oh mi Cristo. Cristo es rey, dígale, y eres grande, y eres grande, y eres fuerte, poderoso. Cristo es rey, dígale, y eres grande, y eres fuerte, poderoso. Señor, Cristo es rey. No llenas todo, lo llenas todo, no llenas todo. Ante te, oh Dios, ante ti. No llenas todo, lo llenas todo, lo llenas todo. Ante te, oh Dios, ante ti. Todo es nada, todo es nada, todo, en nada. Cristo es rey. Te alabamos, te adoramos, Cristo es Rey. Te alabamos, te adoramos, Cristo es Rey. Eres grande, grande, eres fuerte, eres fuerte, poderoso, lo llenas todo, lo llenas todo de Dios, ante ti todo es nada, Cristo es Rey. Eres grande, eres fuerte, eres fuerte, poderoso, lo llenas todo, lo llenas todo, ante ti todo es nada, Cristo es Rey. Cristo es Rey. Aleluya. Dios, te adoro a ti, Señor. Dios, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti, Dios, te adoro a ti. Tú es tu nombre, Santo, Santo, Dios. Aleluya. Aleluya. Tú es tu nombre, Santo, Santo. Dios, te adoro a ti, Dios. Dios, te adoro a ti, Dios. Dios, te adoro a ti, Dios. Tú es tu nombre, Santo. Tú es tu nombre, Santo, Dios. Tú es tu nombre, Santo, Dios. Tú es tu nombre, Santo. Santo, Santo, Dios. Tú es tu nombre, Santo, Santo, Dios. Tú es tu nombre, 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 Santo, Dios. Tú eres tu nombre santo Tú eres santo Tú eres santo Aleluya Tú eres tu nombre santo Santo Oh Dios Aleluya Dígale al hermano que está a tu lado Yo vine a alabar a Dios Dígaselo, dígaselo hermano Yo vine a alabar a Dios Gloria al Señor Goces en la alabanza Si usted le alaba Usted siente libertad Usted siente paz Aleluya Provoque la presencia de Dios Y yo le aseguro que no va a salir igual de este lugar Aleluya Que le alaben los montes y los valles Que le alaben la tierra y el mar Que le alaben los hombres y las aves Nunca, nunca le dejen de alabar Que le alaben los montes y los valles Que le alaben la tierra y el mar Que le alaben los hombres y las aves Nunca, nunca le dejen de alabar Aleluya 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 Que le alaben los montes y los valles Que le alaben la tierra y el mar Que le alaben los hombres y las aves Nunca, nunca, nunca le dejen de alabar Que le alaben los puertes y los valles, que le alaben la tierra y el mar, que le alaben los hombres y las aves, nunca, nunca le dejen de alamar. Aleluya, aleluya, aleluya al Cordero de Dios. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, gloria, honra y gloria, por tu misericordia y tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, gloria, honra y gloria, por tu misericordia y tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, gloria, honra y gloria, por tu misericordia y tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, aleluya, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, gloria, honra y gloria, por tu misericordia y tu verdad. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Si yo siento el fuego, 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 si yo siento paz. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego, yo siento el fuego, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da 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 Génesis 37 verso 5 Siento el amor que Dios me da Siento el amor que Dios me da Siento el amor que Dios me da Y capítulo 41 Bendito ni sabio Siento el amor que Dios me da Siento el amor que Dios me da Que Dios los bendiga Siento el amor que Dios me da Siento el amor que Dios me da Siento el amor que Dios me da Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga más Siento el amor que Dios me da 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 Gracias por ver el video. 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 Te adoraré, te adoraré, te adoraré por siempre. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Con mi vida te adoraré, Señor. Con mi vida te adoraré, Señor. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, por siempre. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Con mi vida te adoraré, Señor. Señor, con mi vida te adoraré, Señor. Tengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón, mi corazón, en adoración. Déjame entrar, al santo lugar, te adoraré, te adoraré. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Con mi vida te adoraré, Señor. Con mi vida te adoraré Señor Soberano Dios, Dios omnipotente Rey de Reyes A ti sea el honor, el imperio y la alabanza Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos Exaltado serás tú, coronado seas Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Oh 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 Señor, con mi vida te adoraré, Señor. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, los ancianos todos gritan, santo es el Señor. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, los ancianos todos gritan, santo es el Señor. Él está en su trono rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos, que Jesús es el Señor. Él está en su trono rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos, que Jesús es el Señor. Él está en su trono rodeado de gloria, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos, que Jesús es el Señor. Él está en su trono rodeado de gloria, para darte victoria, con mi vida te adoraré, Señor. Gloria a Dios, denle ese aplauso al que está sentado en el trono, al que merece la gloria, al Todopoderoso. Agradecemos también a Dios por nuestros hermanos del Coro Nacional de Panamá, que hacen una labor especial entonando esos cánticos, que elevan a este pueblo a la presencia de Dios. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Gloria al nombre del Señor, que Dios les bendiga mucho, y les recompense su esfuerzo. Vamos a ver un acto importante del culto en esa preciosa hora, hermanos, y es el acto de la promoción y la recolección de las ofrendas. Y para ese privilegio vamos a tener al reverendo Guillermo Valdés, Secretario Nacional de la Juventud y Pastor de una iglesia en el lugar de María Chiquita, provincia de Colón. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Cuánto hemos venido a lavar? ...de este hermoso servicio hoy, junto de jóvenes, la juventud se está gozando, nos estamos gozando este precioso servicio. En este momento me encuentro en compañía del reverendo Julio Klinger, quien es el director a nivel nacional aquí en la República de Panamá, a conversar un poco sobre la labor que se efectúa con la juventud aquí en Panamá. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pastor, usted que está al frente de la juventud, usted que conoce todo el trabajo, todo lo que se desarrolla cada año, ¿ha podido observar que los jóvenes se están involucrando un poco más, que están recibiendo esos mensajes que se llevan en distintas convenciones juveniles que celebramos? ¿Está cayendo esa semilla en los corazones de los jóvenes a involucrarse en lo que es el ministerio dentro de la obra? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero si el líder está o la chequina de Dios, el hier está en el fuego de Dios y deja que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, estos jóvenes, amén, están viendo esto. Y creo firmemente, estoy seguro, a cargo de la juventud, ya son siete años, de ver que hay jóvenes que están prácticamente listos. Amén, que solamente están esperando, pues, amén, ese empujoncito para ellos servirle al Señor y dar todo lo que tienen que dar. Lo que no queremos es bomberos en las iglesias, amén. Queremos gente que ahí, aleluya, pues le meta el fuego, como estamos haciendo. Y creo que este lema, hermano, es un lema poderoso, amén, que está siendo realidad en cada actividad y en cada actividad, no solamente en convenciones, sino en cada iglesia, en cada programa de la juventud. Y estamos viendo que nos maravillamos, de ver adolescentes tomados en el poder de Dios, amén, y jóvenes capacitados, amén. Así que creo que Dios nos está llevando a un nuevo nivel y hay gente para eso. Amén, pastor. Así es, definitivamente. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Y en este momento vamos con nuestra hermana Adaris, que se encuentra en otro punto. Adelante, Adaris. Gracias, Araújo. Me encuentro en directo desde las gradas. Aquí estamos también siendo llenos de la presencia del Señor Moisés, la presencia de Dios. También se sienten las gradas. Aquí también tenemos a los jóvenes buscando esa presencia del Señor Moisés. Mira que acá los jóvenes también han venido dispuestos a ser llenos del poder y de la gloria del Señor en este lugar, Moisés. El Señor también quiere ministrarnos, porque para eso hemos venido, para que el Señor pueda ministrar cada una de nuestras vidas. También nos sentimos contentos porque sabemos que estos jóvenes han venido dispuestos a ser llenos del poder, de la gloria del Señor. También tengo por aquí a una joven que vamos a ver sus expectativas, lo que ella quiere decirnos acerca de su experiencia con el Señor también. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarles a ella cuál es, de dónde nos visita, cuál es su expectativa para el día de hoy. ¿De qué manera Dios te ha ministrado? Gloria a Dios, Dios le bendiga. Vengo de la ciudad de Panamá, Iglesia de Villamaría. Y bueno, mi expectativa es ser llena del Espíritu Santo. Y lo hemos visto todos estos días, amén, que hemos sido llenos del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Y me ha llamado mucho la atención que la presencia de Dios se ha sentido desde el primer día. Muchas veces esperamos y que el segundo, tercero, cuarto día, para que la gloria de Dios descienda. Pero desde el primer día hemos visto la mano de Dios moverse en cada uno de nosotros. Y se ve una expectativa de parte del pueblo de Dios, amén, de recibir algo de Dios. Amén, hermana, damos gracias al Señor porque ella también ha venido dispuesta a ser llena del poder y de la gracia del Señor. Damos gracias al Señor porque estos jóvenes vienen de lejos, pero vienen dispuestos. dispuestos a ser llenos del poder y la gracia del Señor. Nos vamos contigo, Moisés. Gracias, gracias a Daris por esa hermosa entrevista. Y nos gozamos de tener jóvenes como la hermana que también está expectante de lo que está aconteciendo en este lugar. Ya estamos listos para gozarnos casi de la prédica. Adelante con lo que sucede desde el altar. 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 Que encienda la llama Si no fuera por el fuego ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? El fuego ya está bajando El fuego ya está bajando El fuego ya está bajando ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! El fuego ya está bajando Pero tú jugas como Elías Pero tú jugas como Elías ¡Clamas! 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 ¡Oh, gloria a Dios! ¡Clamas hermano! ¡Para que el fuego descienda! ¡Clamas! 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 ¡Que el fuego que cayó! ¡Aquel fuego que cayó! ¡Haciendo veintiuna vez! ¡Me hizo pentecostal de la cabeza a los pies! De la cabeza a los pies Oh, como se han contratado De la cabeza a los pies 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 Ay, como arde Ay, como que este fuego se ha metido Dentro de mis venas Ay, como arde Ay, como quema Este fuego se ha metido Dentro de mis venas Ay, como arde Ay, como quema Este fuego se ha metido Dentro de mis venas Este fuego se ha metido Dentro de mis venas Este fuego se ha metido Dentro de mis venas Ese fuego, ese fuego, ese fuego ¡Oh no! Ese fuego, ese fuego, ese fuego, ese fuego Yo no te soltaré, si no me bendices Yo no te soltaré, hasta que el fuego baje Yo no te soltaré, si no me bendices ¡Tíraselo! Hasta que el fuego baje Yo no te soltaré, si no me bendices Yo no te soltaré, hasta que el fuego baje Yo no te soltaré, si no me bendices Yo no te soltaré, hasta que el fuego baje Hasta que el fuego baje Hasta que el fuego baje Ni tampoco Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Tenía el espíritu de Nazareno 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 No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Que bueno de ese Dios Que servía Pedro Es el Dios que servimos Usted y yo Ni tampoco Pedro Aleluya Y ese Dios sigue haciendo milagros Ese Dios sigue sanando Ese Dios sigue libertando Ni tampoco Pedro No era la contra 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 Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el Espíritu en Nazareno Era porque Pedro Tenía el Espíritu en Nazareno Era porque Pedro Tenía el Espíritu en Nazareno Tenía el Espíritu en Nazareno Nazareno, Nazareno El Espíritu en Nazareno Nazareno, Nazareno El Espíritu en Nazareno Nazareno, Nazareno El Espíritu es Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno ¡Llámalo a este lugar! Nazareno, Nazareno ¡Oiga! ¡Nazareno! ¡Ahí está! ¡Nazareno! ¡Oiga! ¡Siéntalo! Nazareno, Nazareno Cristo ¡Gloria! ¡Quien vive y a su nombre Cristo! ¡Gloria! ¡Inănuntas! Creo que el mundo ¡Gloria! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Al su nombre! ¡Gloria! 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 Gloria, 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 Gloria Hemos venido a adorar al Señor Levante sus manos y adora al Rey Levante sus manos y exalte el nombre Hemos venido a adorar al Rey Que es digno de gloria Gloria al Señor, aleluya Oh bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Yo navegaré en el mar de tu Espíritu Y allí adoraré al Dios Señor Yo navegaré en el mar de tu Espíritu Y allí adoraré al Dios de mi amor Espíritu, Espíritu Si Señor, desciende como fuego Así como en Pentecostés Espíritu, Espíritu, Espíritu Y allí adoraré en el mar de tu Espíritu Y allí adoraré al Dios de mi amor Y allí adoraré al Dios de mi amor Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, 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 Espíritu Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 lleno a este lugar, oh si Dios, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 lleno a este lugar, oh si Dios, ven, 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 lleno a este lugar, oh si Dios, ven y ven, lleno a este lugar. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo Oh derrama tu gloria, esperamos por ti Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 llénase el hogar Dígaselo de nuevo, aleluya Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 ven y llena este lugar Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 ven Como en Pentecostés Y lléname Lléname de nuevo Oh Espíritu Espíritu Quiero hablar nuevas lenguas Dígalo Quiero hablar en nuevas lenguas Oh sentir tu presencia Sentir tu presencia Y llenarme de tu unción Y llenarme de tu unción Oh si Señor Invítelo y dígale Espíritu Espíritu Tú que desciendes Desciende como fue Así como en Pentecostés Como en Pentecostés Oh Dios llénanos Ven y lléname de nuevo Dígaselo una vez más Espíritu Espíritu Quiero hablar en nuevas lenguas Sentir tu presencia Y llenarme de tu unción Y llenarme de tu unción Gloria al Señor Gloria al Señor Adora al Espíritu Santo En esa hora Adora al Espíritu Santo Espíritu Santo Que se está moviendo aquí Que se está moviendo por tu banca Que se está moviendo en la gradería Como se movía desde el principio El Espíritu de Dios Sobre las aguas Se mueve Se mueve la gloria de Dios Hay liberación Hay sanidad Hay restauración Hay vida Hay libertad Porque donde está el Espíritu de Dios Donde está el Espíritu de Dios Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Allí hay libertad Acrabazada Espíritu de Dios Te adoramos Te adoramos Este pueblo te adora Abarabazada Oh, aleluya En ese ambiente de gloria De bendición Y sin perder esa comunión Ya dejo nuestro director de jóvenes Reverendo Julio Klinger Con la parte de presentar al predicador En esa hora Gloria al nombre del Señor A su nombre Adora a Dios, hermano Aquí está la presencia del Señor Aquí está la chequina de Jehová Dele gloria a Dios Usted vino a buscar de su presencia Usted vino a buscar una llenura De su Espíritu Santo Aquí está el Padre Aquí está el Hijo Y aquí está el Espíritu de Dios Santo No lo escucho, iglesia Gloria a su nombre Aleluya No puede ser que los que están allá En los carnavales Pueden ser más alegres que ustedes No puede ser que los que están allá afuera ¡Santo! 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 Que el diablo sepa Que hay un pueblo Lleno de la juventud Lleno de la chequina de Jehová Dígalo Miren Si el que está a su lado Está apagado Dígale Dame un espacio Échate para allá Porque lo que yo vine a buscar Ay No lo escucho todavía hermano Es que el Dios le está callando a mucha gente Le dice cállese Quédate sentadito ahí Con tu prueba Con tu problema No alabes Cállese No, no Esto que dice aquí No es para usted La chequina no es para usted Quédese callado Los que están allá arriba Ay, santo 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 Muchos dicen Es que ya yo He alabado tanto Bueno Alaba más Es que ya Yo estoy santificado Santifícate más Es que ya yo He servido mucho Sirve más Ay Ya muchos no hablan en lengua Gloria a Dios Y hay muchos bomberos Apagando a los jóvenes Apagando al pueblo Mira Que eso no es para ti La chequina Es para ti La gloria de Dios Es para ti Sin su presencia No somos nada Sin su presencia Nada puedes hacer Se está moviendo Se mueve Espíritu de Dios Muchos dicen Que sople Ya el sopló Ya el sopló En tu vida A su nombre Gloria A su nombre Sea la gloria Un aplauso fuerte El Señor Con gloria Alabanza Pero también Abra su boca Abra su boca Si lo alaba Te goza Si lo alaba Recibe Cuando cae la unción No hay demonio No hay diablo No hay prueba Ay santo Me preguntaban ¿Usted cree Que ya Hay jóvenes Preparados Para defender la obra? Ya Aquí está el presente Aleluya Aquí están los jóvenes Aquí está la juventud Aquí está el pueblo Que está preparado Ay Por alabe Adore Usted no solamente Es saco y corbata Y vestido Usted tiene la esencia De Dios dentro de usted A su nombre Sea la gloria Amado Yo no sé Que Dios va a hacer Con nosotros Yo no sé Amado Pero yo Estoy esperando Algo grande Yo estoy esperando Gloria a Dios Con la juventud Gloria a Dios Aquí en Panamá Yo estoy Espere Mire amado Yo me voy a gozar Ay Que va a ser Y que va a ser Y que va a ser Porque la iglesia Amado Se tiene que llenar Del poder de Dios Del fuego de Dios Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo De Dios Esta obra Va adelante Es llena Del fuego de Dios De su presencia Del Espíritu de Dios Ay Seca El que está A tu lado Dale la mano El amor Que está A tu lado Díale Cristo está aquí Aquí está la presencia Viene la palabra La palabra de Dios Dios me va a hablar Ay Seca Saluda Que está A tu lado Usted Aleluya Amado hermano Que está Aquí arriba Saluda A su hermano Gloria a Dios Se está Moviendo Se está Moviendo Es que ya Estamos Aleluya Todo Intantáneo Todo Mecanismo Cuatro Coros De alabanza Y ya Aleluya De que el Espíritu Santo Haga la obra Que tiene que hacer Que sea el Espíritu de Dios En nosotros A su nombre Sea la gloria Amado Doy gracias Al Señor Aleluya Por una convención Más En este año Nacional Y también Gloria a Dios Gracias al Señor A su nombre Sea la gloria Que ya son siete años Que estamos Por la gracia de Dios Al frente De la juventud Aquí en Panamá Juntamente Con la directiva Nacional Aleluya Estos jóvenes A vicepresidentes La hermana Elisoto El secretario El hermano Aleluya Guillermo Valdés El vocal El hermano Abraham Luis Tesorero El hermano Abraham Muñiz Y la vocal También La hermana Lle Señor Sara Martínez Y todos los jóvenes Hermanos De cada provincia De cada lugar Que está trabajando En diferentes zonas Démosle un aplauso A esta juventud De Panamá Yo me gozo Ver los jóvenes Aleluya A los adolescentes Sirviéndole a Dios En este tiempo difícil Gloria al nombre del Señor A su nombre Sea la gloria También damos A ver el saludo A todos A todos los hermanos A los pastores Especialmente Amado hermano Pastor Juan Casiano Aleluya Que fue Lo era de Dios Misionero En Australia En Alemania Y en Estados Unidos Y actualmente Es pastor Aleluya Y profesor Del Instituto Bíblico El IN En Puerto Rico Así que una bendición Tener este hombre de Dios Con nosotros Y lo que Dios Tiene para nosotros En esta mañana Aleluya Que Dios Amén Nos bendiga Alábele A su nombre Podemos tomar asiento Unos minutos Pero no se desconecte De la bendición De Dios Gloria al Señor Saludos A toda esta juventud Los directores Los ministros Que están aquí presentes Gloria al nombre Del Señor Envío un saludo A todos aquellos Que están A través de las ondas Nos están escuchando Le decimos Que el carnaval Está aquí adentro Gloria al nombre Del Señor Para aquellos Que no me conocen Como había dicho El hermano Fui pastor En Puerto Rico En una iglesia Por un año Luego tuve Cuatro años y medio En otra iglesia En Puerto Rico Dios me permitió Estar seis años En Alemania Quiero decirle Que para el 87 Cuando se Estuvo el congreso Aquí en Panamá Yo vine con la bandera De Alemania Representando Cuando se hace Verdad El desfile Yo venía Representando Alemania Con la bandera Para el Después de esos seis años Estuvimos cinco años En Miami En el congreso Que se hizo en Miami Y era pastor En el sur de la Florida Después Dios permitió Que saliera De la Florida Y estuviera nueve años Como supervisor De la obra hispana En Australia Estuve nueve años Y allí pues Quedaron mis Mis hijas Gloria al Señor Y de ahí pues Terminamos Verdad La misión Que Dios tuvo Con nosotros En Australia Y regresamos a Puerto Rico Lo cual llevamos Catorce años Pastoreando En la iglesia De Gurago En Caguas Que quiero Llevarme un saludo De todos ustedes A la iglesia De Santa Bárbara Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Quiero decirles Que es un honor Me enteré ayer Que iba a ser el predicador Gloria al Señor Porque veníamos Con el fin De El instituto Ayer estuvimos Una reunión En el instituto Y por eso fue Que estuvimos aquí Pero Dios permitió Que Esté con ustedes En esta mañana Y ciertamente La bendición De Dios Ha estado Y he sentido De parte de Dios Dejarle un testimonio Antes de entrar De lleno En lo que es el mensaje Porque veo Una juventud preciosa Veo una juventud Muy bonita Y en muchas ocasiones Los jóvenes Se desaniman Porque esperan Que todo sea rápido Esperan que todo Sea instantáneo Como decía el hermano Y Una de las mayores Preguntas que tienen Los jóvenes Es con quien Me casaré Y déjeme decirle Que después de conocer A Cristo La decisión Más importante Que usted puede tomar Es con quien Usted se va a casar Porque eso va a ser Hasta que la muerte Los separe Y A mi corta edad Acepté a Cristo Estaba ya en la iglesia Quiero ser breve Porque es un testimonio breve Para luego entrar en la palabra Y Yo conocía Desde la escuela Esta joven La cual Estaba en el mundo Y yo también Yo conocía a Cristo Le predicaba a Cristo Pero ella decía Que ella era Salsera Que lo que a ella Le gustaba Era la salsa Ella era de este porte De este Pequeña De este tamaño Y yo le dije Bueno si uno quiere Aceptar a Cristo Ese es su problema Y ella empezaba Bailar Parecía un trompo Bailando salsa Pero después Yo acepté Después que acepté A Cristo Y ya me estaba Afirmando Ella también Aceptó a Cristo Y yo vi La transformación Que Dios hizo En ella Y como que Dios Me llamó la atención En el mundo No había interés Pero ahora en Cristo Yo vi un interés Porque la conocía Desde la escuela Y empezó a visitar También nuestra iglesia Yo le hablo Y le digo Vamos a Orar A ver si esto es de Dios Y ella me dice Mi compañero Me lo busca el Señor Mi compañero Me lo tiene que traer El Señor Oiga Y eso me llamó Más la atención Decía Está convertida De verdad Y me fui Para Estados Unidos Un tiempo Regresé Como a los seis meses Vuelvo No sé por qué Dios Cosas de Dios Y le pregunto Que si quería Que oráramos Y esta vez me dijo Mira te extrañé Mientras estuviste fuera Así que Que si vamos a orar Pero empezaron a haber Los problemas Tendríamos unos 17 18 años Y el viernes Ayer No ayer era Domingo El viernes Digo ayer Para darle a entender Un día antes Yo le dije Vamos a dejar esto aquí Porque aparentemente No funciona Yo estoy predicando Tú estás predicando Los hermanos Dicen que nos vamos a enfriar Si empezamos a orar Buscando Un noviaco Era una iglesia De 120 jóvenes Hermano Usted puede imaginar Y el viernes Y el viernes Le digo Vamos a dejarlo Aquí Con mucha tristeza Pero los dos Decíamos Que sea lo mejor Para la obra del Señor No queremos hacer ningún daño A la obra del Señor Porque como que no está funcionando Aparentemente No por nosotros Sino porque los hermanos Pues decían Que como que eso No Ella predicaba Y yo predicaba También Pero el sábado Llegó un predicador Que nunca había venido A la iglesia Yo sabía Pero yo recogía Los hermanos De la iglesia Esa iglesia Daba siete cultos A la semana Y los sábados Daban los tres más Y los domingos También Por el día Así que yo conocía Todos los jóvenes Y conocía Todo lo que se estaba moviendo Y yo decía Bueno los únicos Que yo sepa Porque el pastor Era bien celoso Con sus jóvenes Los únicos que yo sepa Que estaban orando Era él y yo Pues el sábado Aparece este predicador Que nunca había venido Y empieza Y está predicando Y está predicando Pero como que el mensaje No fluía Como que no salía Y entonces Él dice Mira hermano Yo he estado aquí Luchando Porque yo quiero predicar Pero Dios me dice Que haga otra cosa Así que Yo voy a hacer Lo que Dios Me está diciendo Que haga Y yo le voy a pedir Aquellas parejas De jóvenes Que están orando Que los varones Pasen por aquí Y las jovencitas Pasen por acá Y pues yo decía Bueno yo rompí Yo rompí el viernes Así como que la cosa No es conmigo ¿Verdad? Porque Pero yo vi Que empezaron a pasar Seis, siete jóvenes Empezaron a pasar Y entre ellas Pues pasó La persona Con quien yo estaba Orando Y yo dije Bueno pues habrá que Habrá que pasar ¿Verdad? Pero lo que me extrañaba Pasamos Siete varones Y siete Damitas Jóvenes Pero lo que me extrañaba Es que yo decía Pero ¿Quién es con quién? Si yo soy miembro De la iglesia Y yo no sabía Que esa gente Estaba orando Y de momento El predicador Mira para las damas Mira para los caballeros Dice La tuya Es aquella Que tiene el jumper De tal color Y decían Sí Y yo decía Yo no lo sabía Ahora es que me entero Y seguía en orden La tuya Es aquella Que tiene la falda De tal color Y sí También afirmaban Y yo decía Oye Oye Que extraño Esto Pero si yo Acuérdense Que éramos como siete Y ya faltaban Dos nada más Y todas Todas las estaba Pegando hermano Todas Yo decía Oye Pero las pega Todas Y cuando faltaban Dos El otro joven Era más bajito Que yo Y yo era el más alto De todos ellos Y allá Pues como le dije La joven que yo estaba orando Tendría como cuatro pies Solamente de estatura Y la otra era más alta Y yo dije Aquí Él se va a equivocar Y me da pena Porque mira La primera vez Que viene a predicar Dice que Dios Fue el que le dijo Y la ha ido pegando Pero aquí Se va a equivocar Y me va a poner A mí la más grande Y él Movido por Por la mano de Dios Mira nuevamente Y se sonríe Y me mira Me dice Mira La tuya Es la más chiquita Pero ahí no terminaba todo Eso no significaba nada Él había dicho Quien eran las parejas Pero entonces Nos dice A toda la congregación De todas las parejas Que están aquí Los demás Seguirán orando Pero Dios me dice Que solamente hay Dos Que Dios Va a unir Que son Que Dios Los quiere unir En esta noche Y pues imagínense Uno se estremecía más Y entonces Los mandó a sentarse Y yo decía Bueno ya los sentó Y preguntó ¿Cuántas de las jóvenes Que están aquí Están dispuestas A tener por lo menos Doce muchachos En adelante? Mira que pregunta Y la persona Que yo estaba orando Pues fue levantando La mano Y cuando iba levantando La mano Dice Esa muchachita Con ese joven Que está ahí Dios me dice Que Dios Los quiere unir Que ha habido Problemas en la iglesia Ha habido adversidad Pero Dios Los quiere unir Porque los va a llevar A diferentes lugares A tierras extrañas Tierras de lenguaje extraño Tierras distantes Eso fue como en el 78 Hermano Y cuando Cuando dijo eso La iglesia Empezó a las damas A abrazarlas A ellas A los caballeros A felicitarnos Y todas esas cosas Y a la salida Mi amado hermano Yo me quedé Con la curiosidad Porque él dijo dos Pero solamente Nos confirmó A mí Y a la hermana Evelyn Y yo me quedé Mirando la otra pareja Y yo les conocía Y yo les dije ¿Qué te dijo? Porque a ti No te No públicamente No te confirmó Porque él dijo Yo voy a confirmar A uno Pero a la otra pareja No le voy a decir Para que ustedes Sigan orando ¿Verdad? Yo no sé Si Dios tiene Un propósito Más adelante Pero Una de las cosas Que le dijo es Mantente A esa persona Que no lo confirmó Pero decía Que era de Dios Mantente Fiel al Señor Y no caigas En la sensualidad Pues para hacer El testimonio corto Hermano La persona Lamentablemente No escuchó El consejo De Dios Cuando Dios Nos habla Tenemos que poner Mucha atención Porque aquella persona Lamentablemente Dios empezó A levantarlo Pero lamentablemente Por no escuchar La voz de Dios Cayó en una condición El cual su matrimonio Se rompió Se rompió Y sin embargo Mi amado hermano Nosotros seguimos adelante 38 años de casado Ya ella partió Con el Señor 38 años de casado Que estuvimos yendo A todos estos países Que hemos mencionado Pero Dios Dios nunca nos faltó Dios nunca nos abandonó Dios siempre nos bendijo Dios siempre estuvo Con nosotros Joven Que es el testimonio Para cerrar Para entrar en la palabra Del Señor Dios tiene tu pareja Dios tiene la persona Confía en Él No te desesperes Espera en Dios Hay un momento dado En tu vida En el cual Dios Como dice la Escritura Sus ojos ven Y sus párpados Examinan a los hijos De los hombres Y Dios ha de descender Y hablar a tu vida No sabemos si sea hoy No sabemos si sea Esta tarde O mañana O cuando llegues a tu iglesia Pero algo sí Mi amado hermano Dios todavía Hace milagros Y Dios todavía Usa pareja Y las levanta Y las une Para salir a llevar El mensaje De la palabra del Señor Así que Vamos ligerito Mi amado hermano Vamos a de pie Gloria al Señor La palabra de Dios Es maravillosa El tiempo siempre Es el que está Detrás de los predicadores Queremos ser fieles Gloria al Señor Al mismo Vamos al libro De los hechos Libro de los hechos Gloria al Señor El capítulo 1 Una porción muy conocida Los versos del 4 al 8 Y mientras pasa la página Puede decir Gloria a Dios Y pasa la otra página Y puede decir Aleluya Y después que demos lectura Oiga bien Gloria al Señor Después que demos lectura Usted deja la Biblia Ahí en su asiento Y vamos a levantarla En nuestras manos Y vamos a levantar Una adoración Al Dios del cielo Hemos cantado Con la música Con los instrumentos Pero vamos a levantar Una adoración Con una adoración Con nuestros labios Con nuestras manos Esa ofrenda Esa ofrenda De adoración Que usted trajo Esa ofrenda Que usted le trajo Al Señor Que está en su corazón Que esa no es metálica Es la que vamos a dar Después que demos lectura A la palabra del Señor Libro de los hechos Capítulo 1 Los versos del 4 al 8 Y lo leemos Con la bendición De nuestro Dios El cual es trino Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo No hay nadie Que dijera amén Uno, dos Yo sé que ustedes Están bien adoctrinados Gloria al Señor Y lo leemos Con la bendición Del Dios trino Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y estando juntos Les mandó Que no se fueran De Jerusalén Sino que esperasen La promesa Del Padre La cual les dijo Oísteis de mí Porque Juan ciertamente Bautizó con agua Mas vosotros Seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Entonces Los que se habían reunido Le preguntaron Diciendo Señor Restaurarás El reino A Israel En este tiempo Y les dijo No os toca A vosotros Saber los tiempos O las sazones Que el Padre puso En su sola potestad Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Gloria al Señor Ponga su Biblia Ahí un ladito Y levanta esas manos Y vamos a adorar Al Señor Pero yo quiero Oír la adoración De sus labios Mi amado hermano Porque a veces La música No nos permite Oír la adoración Levante sus manos Y adore a Dios Yo estoy seguro Que todavía le queda algo Le queda algo Porque esto es preparación Para el cielo Usted está adorando aquí Pero esto es ensayando Para lo que va a suceder En el cielo En el cielo eternamente Vamos a estar adorando Aleluya Así que levante su voz Levante su adoración El Espíritu de Dios Siempre está libre Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Somos nosotros Los que tenemos que Liberarnos Quítese toda preocupación Quite todo estorbo Olvídese del almuerzo Olvídese de todo En este momento Dios ya está haciendo Milagros hermano No hay que esperar Al final Ya Dios está haciendo cosas Que se oiga Mi amado hermano Que suba Que suba Que suba Como olor grato Delante de la presencia De Dios Que suba Alabado El Cordero de Dios Adórale No esperes Que yo te diga Que te detengas Que lo oiga el mundo Que lo sepa el diablo Que lo sienta la carne Que aquí se adora a Dios Aquí se adora a Dios Que suba la alabanza Que suba Adorado 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 Vive el santo Vive el santo De Israel Vive el santo De Israel Gloria Eje Santo Oh espíritu de Dios Tu pueblo Tu pueblo clama Tu palabra dice Clama a mí Yo te responderé Eje Gloria Rey Que me den sué O Y Quintos Oye a tu pueblo, sana, sana, el que viene enfermo, obra, el que no te ha conocido, tócalo, Espíritu Santo de Dios, fuera, toda maldad, fuera, toda malicia. La adoración es tuya, que la libertad de tu espíritu, que el fuego queme, que el aceite unja, que el viento se lleve todo. Adorado, adorado, oiga, sigale adorando, ahora es que ha llegado esa adoración, tanto que hemos luchado por llegar a este momento. Adorado, 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 deja que el espíritu se mueva, él quiere moverse, él se ha estado moviendo, pero déjalo tú, déjalo, que se mueva en tu vida, déjalo que te toque. ¡Ay, poder! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Señor! ¡Oh, gloria! ¡Déjalo que él se pasee, si ahí es que él está haciendo su obra misteriosa! Ahí está, como el día de Pentecostés, lenguas de fuego, poder de lo alto, el viento recio, la unción divina. ¡Oh, gloria! ¡Nos cuidaremos, Señor, de darte a ti la gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Eso es, hermano! ¡Aquí lo importante es que el espíritu de Dios se mueva, que se mueva por las bancas! ¡Aleluya! ¡Él está hablándote! ¡Él está transformándote! ¡Oh, gloria! ¡Gracias, Padre Eterno! ¡Gracias, Padre Eterno! ¡Gracias, Señor! En el nombre de Jesús, ¡amén! ¡Amén! ¡Y amén! ¡Y a su nombre! Podemos tomar asiento sin dejar de adorarle, esperando la promesa. Todos nosotros entendemos que había una promesa de recibir el Espíritu Santo Y eso sucedió en el diálogo de ustedes Pero todavía hay otra promesa Porque, si usted se fija Cuando nos habla de las arras del Espíritu Arras Era un término legal Que se utilizaba en griego Que significaba Un adelanto Un enganche, un anticipo, un depósito O como un pago inicial Y esas arras del Espíritu Es el Espíritu Santo Que se ha dejado en la iglesia Arrabón Hablaba del anillo de compromiso Y cuando Ya una persona Tiene el anillo de compromiso Ya actúa diferente Una jovencita Lo mismo que un jovencito Pero Una jovencita una vez que Puede estar por ahí No hay problema Habla con todo el mundo Pero una vez que tiene un anillo de compromiso Ya pues Siente como que está en otra esfera Como que ha subido a otro nivel Tiene que actuar diferente Tiene que cuidarse más Porque ya ella está prometida Y comprometida Pues así mismo pasa Con la iglesia Nosotros No estamos por ahí a la deriva Nosotros No estamos en el mundo Nosotros Ya estamos comprometidos Como iglesia de Cristo Estamos comprometidos Se nos ha dado Las arras del espíritu El arrabón Se nos ha dicho Tú tienes que ser diferente Tienes que cuidarte ¿Para quién? Para el que va a ser tu esposo Que en este caso Nos habla Que hay una promesa De que ese esposo Ha de venir A buscarnos nuevamente Llevarnos al cielo Y allá va a haber una gran boda ¿Cuántos dicen amén? Así que Aparte Para los discípulos Había una promesa De espera Para recibir eso Pero La espera Mi amado hermano Siempre desespera Usted se dará cuenta Que la gallina Aquellos que han visto La gallina Cuando es primeriza Sufre Por esos huevos Que va a poner Inclusive puede ser Hasta que sangre ¿Verdad? Ese primer huevo Que sale Hay sangre Hay sufrimiento Hay angustia Y después Esa gallina Tiene que esperar A que ponga Todos los huevos Que entiende Que es necesario Y los cubre Y tiene que calentarlos Y tiene que esperar Fíjese que No tiene un calendario No tiene algo Que le diga Cuando es el tiempo Pero tiene que esperar Hasta que Hasta que eso llegue Llegué el momento Que los pollitos Empiecen a salir Una mujer Tiene que esperar Nueve meses En el término De los caballos Una yegua Tiene que esperar Nueve meses Pero hay un proceso De espera Hay un proceso En el cual Uno sabe Que hay algo Que se está gestando Hay algo Que está ahí Hay algo Que en un momento O otro Puede salir Y nosotros Estamos gestando Como iglesia Nosotros estamos Esperando Nosotros seguimos Trayendo almas Para Cristo Pero nosotros No sabemos Cuando es el momento Cuando es el día Cuando es la hora Pero algo Si es seguro Él nos prometió Que iba a volver Y de que viene Viene Pero tenemos Que seguir viviendo Una vida práctica El Espíritu Santo La esencia Está ahí No es solamente Cuando usted viene A la convención A un congreso No solamente Cuando usted viene A una actividad No solamente En la iglesia Es que el Espíritu Santo Está ahí En su vida Esa esencia Del Señor Del Espíritu Santo Está dentro De su vida Y tiene que estar En todo momento En Australia Porque quiero ser práctico No solamente decir La parte teológica La parte teológica La entendemos Pero Está la parte práctica Que el Espíritu Santo Se tiene que manifestar ¿Cuántos dicen amén? Amén En Australia En una ocasión Hay una carretera En Australia Que es la más larga Del mundo Recta En la India Está la carretera Más larga del mundo Pero tiene Curvas Y tiene Muchas vueltas Pero en Australia Está la carretera Más larga del mundo Que va desde Desde Melbourne Hasta Perth Y es línea recta Oiga Y cambiando de chofer Cambiando de chofer Yo manejo ocho horas El hermano maneja ocho horas Y el otro hermano maneja ocho horas Así hasta completar un día Sin detenernos Solamente echarle gasolina Se tarda uno En ese recorrido Cuatro días de ida Sin parar Si usted se detiene A descansar A dormir en un hotel Se puede echar La semana completa Pero Fuimos a instalar A un pastor Cuando lo fuimos a instalar Voy avanzando Porque el tiempo es breve Lo instalamos Hermano Mire cuando yo llegué De irlos allá A instalarlo Cuatro días viajando Dos días nada más Para hacer la instalación Y regresarnos Cuatro días más Estamos hablando ya De diez días Cuando yo llegué A Melbourne Que finalmente dijo Bueno Instalamos el pastor Mire yo llegué Con los pelos parados Para arriba Yo llegué Como león Que chupa Tamarindo Hermano Con los pelos Parados para arriba Y me llama El pastor Quintalamo Y me dice Pastor usted Tiene que regresar Y yo que que Si es que Encontramos aquí Un fenómeno Una situación Bueno Me fui en avión Esta vez Para no tener que ir Hermano Era un caso Que esta señora Ya se había convertido A Cristo En el movimiento Pero Ella trabajaba Con una bruja Allá en En Australia En Perth Y ella le dijo Mire yo me convertí Yo voy a aliviarse En el movimiento Así que yo no voy a seguir Trabajando con usted Porque ella sabía Que ella hacía Esos trabajos Mire y estaba bien metida En la maldad Le dijo No te vas a ir Porque si te vas Te voy a echar un brujo O como usted le pueda llamar Por esta zona Y pues La señora como quiera Se fue la hermana No pasó Un día Y la señora Empezó a ver Debajo de la piel Oiga bien No dentro de la barriga Debajo de la piel Empezó a ver Un sapo Un sapo Debajo de la piel Vuelvo y le digo No dentro de la barriga Debajo de la piel Ella podía Pasarse la mano Así por la piel Y sentía ese sapo Y se movía Y fuimos allá Hermano Para hacerle breve Fuimos allá Y el esposo No creía en nada De eso El esposo no creía Él decía Yo no creo Yo le estoy diciendo Que vengan y oren por ella Porque ya yo no sé Qué hacer Los médicos no saben Y fue la iglesia A orar Y esta es la importancia Hermano Que usted Esté lleno Completamente Del Espíritu Santo Todo el tiempo Mire y fuimos a orar Y cuando se fue a orar Mi amado hermano Efectivamente El Señor dice No para que ustedes vean La bata que tenía Levantó una porción Hermano Y efectivamente Usted podía ver el sapo La cabeza Levantadita Y las patitas de atrás Y se movía Debajo de la piel Y el hombre decía Yo no creo en iglesia Yo no creo en evangelio Pero yo si creo Que estoy viendo Eso que estoy viendo Y le dijimos Bueno Ella ahora pertenece A la iglesia del movimiento Así que vamos a orar Y empezamos a orar Y empezamos a orar Y la señora empezó A estremecerse Y en una se levanta Mi amado hermano Y cuando se levanta Ella vomita Una cosa Prieta para afuera Que tenía hasta pelo Lo vomita Y entonces Cuando vemos Que levanta la mano Y dice Gloria a Dios Gloria a Dios Soy libre El esposo Cae de rodillas Y dijo Yo quiero aceptar A Cristo Como mi salvador Personal La última vez Que chequeamos Era el tesorero De la iglesia Porque el Espíritu Santo De Dios Tiene que verse En nuestras vidas No es que lo busquemos Para decir Me llené Y ya por ahí Me fui No el Espíritu Santo Lo necesitamos Diariamente Lo necesitas Para ser de bendición A tu vecino Para ser de bendición En el trabajo No es que sintamos La presencia de Dios Aquí Esta presencia divina Te tiene que sentir Afuera En la calle En todas partes Que la gente Vea en tu trabajo En la escuela Vea Y diga Esa persona Tiene algo diferente Esa persona Tiene algo distinto Porque la gente Pasa a la iglesia Como decía Cristo Sin atractivo Para que le deseemos Usted pasa por una iglesia Y prefiere irse Al carnaval Aunque tenga que pagar Aunque tenga que gastar Viene por ahí Una Orquesta Y la gente Aunque tenga que pagar Va para allá Y pasa por la iglesia Sin atractivo Para que le deseemos Y siguen caminando Pero cuando el diablo Arrecia sobre esa vida Cuando Dios permite Que esa vida Empiece a experimentar El problema El alcoholismo Está destruyendo Su matrimonio Quizás el adulterio Está rompiendo Ese hogar Quizás ya De tanta fiesta Y de tanto baile Ya tiene cirrosis En el hígado Entonces ya no puedo Ir al carnaval Pero entonces paso Y miro a la iglesia Y digo ¿Qué tiene esa gente? Yo lo veo que salen contento Salen con su esposa Debajo del brazo Salen alegres Yo lo veo que cantan Entonces dicen Yo quiero ir A la iglesia De ese hermano Ahora por mí No solamente eso hermano Hay momentos Que en esa Espera de que Cristo venga Atravesamos por pruebas Y dificultades En mi caso hermano En Australia Para que vea Que no estamos exentos Siendo supervisor Mi hija Había ido A Inglaterra Estuvo un año En Inglaterra Porque era Como mi mano derecha En la iglesia Juntamente con su esposo Y habían ido a Inglaterra Porque el movimiento Dijo necesitamos Alguien en Inglaterra Que no tenga hijos En este momento Que domine Los dos idiomas Español e Inglés Que tengan Una profesión Verdad Para que en Inglaterra Pues puedan Sostenerse De una manera u otra Y los enviamos Estuvieron un año allá Y regresa Solo regresa A arreglar sus papeles Y pues Estuvo en la iglesia Todo muy bien Tenían que regresar Pero Camino A donde iban Tenían que ir a Sidney Ella quería comprar Unos souvenirs Para los hermanos De Sidney Esa carretera De Melbourne a Sidney Tiene cinco Carrileras O carriles Como ustedes le digan acá Cinco carriles Para ir Y acá tiene cinco carriles Para venir Son diez carriles Para usted Ir por ahí ¿Y qué sucede? Que ella cruzando Hermano Cuando fue a cruzar Pues No cruzó por el lado Que tenía que cruzar Sino que decidió cruzar Por un lado Y cuando Va a cruzar Hermano Ella no se percibe De que había Un carro Que se detuvo Pues ella siguió adelante Y otro que venía A toda velocidad La atropelló Le dio por los muslos Los partió Los dos muslos Los huesos Quedaron en lo que se llama Conminuta O sea que quedan Triturados los huesos Cuando le parte Los dos muslos Ella sale volando Por el aire Y cuando sale volando Por el aire Le da A la capota A la parte de arriba Con el brazo El brazo queda desencajado Se le sale Del encaje Una costilla Le atravesó Un pulmón Y ella iba volando Todo esto Me lo estaba contando Mi yerno Que estaba acompañándola Pero él Vio el accidente Iba volando por el aire Cuando cae Al otro lado Cae como una muñeca De trapo Cae toda rota Cae pues Los brazos Todos virados Los muslos Uno para acá Otro para allá Y cayó al otro lado Y yo No sabía nada Me llama Él me dice Pastor Tuvimos un accidente Venga Y pues yo pensando Esos son buses grandes Esos buses enormes De turistas Yo decía Que accidente puede tener Pero cuando voy en mi vehículo Hermano Voy en el vehículo Veo que hasta un helicóptero Venía dando vueltas Veo un tráfico tremendo Tuve que bajarme Yo dije Esto es peor De lo que yo pensaba Y cuando llego Hermano Ocho grados Bajo cero Estaba mi hija Tirada todavía En el medio de la calle No la podían tocar Hasta que no viniera Alguien especializado En eso No la podían tocar Y entonces Me voy acercando Y veo Una muñeca De trapo Hermano Porque los brazos Estaban uno por aquí El otro por allá Vuelvo y le digo Un muslo Iba para un lado Y para el otro Porque no estaba encajado Con los huesos Estaban partidos Y estaba Estaba allí tirada Estaba inflada Como una gelatina Hermano Y yo me voy acercando Y yo iba pensando En aquella criatura Que yo crié Con mis manos Cuando era pequeñita Ahora tendría 21 años Estaba tirada En medio de la carretera Cuando la toco Siento que era una gelatina Toda la sangre Que estaba Teniendo hemorragias internas Y yo le digo Estás bien Ella había perdido Los espejuelos Y lo que hacía Era que Decía Eres tu papá Porque no veía Y yo le digo Si soy yo ¿Cómo estás? Y me dice Yo no siento nada Yo decía Quedó parapléjica Porque como está ese cuerpo Con este frío bajo cero Y ella decir Que no sentía nada Pues yo Sentía que ya Pues estaba cerca A la muerte Ya yo me estaba Preparando para la muerte Y me dice Empiezo a sentir Un poquito de dolor De cabeza Y tirada en el piso Y todo el mundo Rodeando Y el helicóptero Dando vuelta Y cuando Yo le digo Canta Porque cantaba Le gustaba cantar Canta Y empieza A cantar Lo único que le quedaba Era la boca Empieza a cantar En inglés En español La gente empezó A llorar Viéndola toda rota Y toda destruida Y cantando Y empezaron a llorar Ella era una sierva De Dios Y su esposo En eso llega El helicóptero Hermano Usted tiene que Utilizar Lo que Usted ha aprendido Cuando usted No sepa Qué hacer Haga lo que Mejor sabe hacer Que es orar Entonces Viene del helicóptero Desciende Tratan de amarrarla Yo le dije Yo tengo un poco De experiencia En enfermería Y entonces Tratamos de subirla A la camilla Pero entonces El muslo se le iba para allá El otro muslo se le iba para allá Hubo que amarrarla En la camilla Irnos en el helicóptero Yo llego Estoy avanzando Hermano Rapidito Estoy avanzando Ya La llevo Al hospital Cuando la baja En el hospital Sale un canadiense Estamos en Australia Pero un canadiense Y me dice Reverendo Así como se lo estoy diciendo Solamente que en inglés Ahí lo que me trajeron Es un hamburger Una hamburguesa Eso está sangrando Por todas partes Yo voy a entrar A ver por donde Yo empiezo A parar la hemorragia Pero está con hemorragias Internas Está con fracturas Internas Hasta donde he visto Las placas Toda la parte De 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 la pelvis Todo eso Está roto Así que Yo voy a entrar Pero tú Ahora Tú habla Con tu Dios Yo voy a hacer mi parte Pero tú habla Con tu Dios Estuvimos Esa era la sala De operaciones Nosotros estuvimos aquí La llevamos A las 8 de la mañana Y como a las 10 de la mañana Del otro día Fue que ella Lo llevamos a las 8 de la tarde Y como a las 10 de la mañana Del otro día Fue que ella salió Y me dijo Mira reverendo Ella No va a poder caminar Ella En la silla de rueda Cuando la tenga Ponle una correa Le vas a tener que poner una correa Pues se te va a ir de frente Hasta que pongamos Unas varillas en las espaldas Para que ella pueda sostenerse En la cama Vas a tener que tenerla 15 minutos de este lado 15 minutos del otro Para que no le den úlcera Olvídate No va a tener hijos No va a tener hijos Toda la pelvis Está llena de metales Así que Dale gracias a Dios Verdad Que está viva Pero Ella Ni pienses que va a caminar Ni pienses que va a tener hijos Ni pienses Que Ella va a poder Moverse por sí sola Así que vamos a tenerla Que meter en un sitio Por 3 meses Que venga una máquina Que la bañe Y todas esas cosas Y dijimos Bueno Gloria a Dios Que está viva A los 3 meses Hermanos A los 3 meses Ella me dice Papá Yo quiero ir a la iglesia Esos 3 meses De espera Acuérdense que estamos Hablando de la espera Los hermanos Me decían Pero pastor Si ella era misionera Es hija del supervisor Nacional de Australia Usted es un hombre de Dios Ellos son muchachos de Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas suceden? Y nosotros No entendíamos Tampoco Decíamos Tu hora Y espera A ver Para qué Pero a los 3 meses Ella me dice Papá Yo quiero ir a la iglesia Yo le dije No No puedes ir a la iglesia Porque el doctor No te autoriza Hablo con el doctor Parece que él tenía Algo de cristiano Porque yo le digo Doctor Ella quiere ir a la iglesia Me decía Yo no oí lo que tú me dijiste Yo no oí lo que tú me dijiste Yo decía Llévatela Pero yo no oí lo que tú me dijiste Porque yo no lo podía autorizar Que ella saliera del hospital En la condición que ella estaba Así que Él decía Yo no sé Tú no me has dicho nada Pero me hacía así con la mano Vamos para Llevarla a la iglesia Y ella quería ponerse unos tacos altos Y yo le digo a la mamá Pero qué Si ni puede caminar Qué tanto orgullo Imagínese una muchacha de 20 años Qué tanto orgullo De ir con tacos Sin tacos Si ella ni puede caminar Y ella me decía Mi esposa Decía Déjala así Un deseo que ella tiene Hubo que conseguir Un carro especial Una 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 silla especial Y un carro especial Que la llevara Hasta la iglesia Y cuando la llevaron A la iglesia Hermano Yo oía Que los hermanos decían Es la hija del pastor Es la hija del supervisor Y allá en Australia Hermano No hay iglesia cercana Había uno En cada estado Es como decir Pues uno aquí en Panamá Uno en Costa Rica Y así así Porque aquello es un continente Australia es enorme de grande Así que Usted Lo que fríe Usted lo tiene que comer O sea Lo que hay Es lo que hay Y entonces los hermanos Estaban en la iglesia Expectativas Y yo Me toca Predicar el domingo Ya mi yerno La trajo En su silla de rueda Y después de predicar Y tenía que predicar Por lo que dice La palabra Que Cristo sana Que Cristo salva Y que Cristo es un Dios de poder Cuando yo hago el llamado Hermano Que yo digo Si alguno necesita La oración Oigo Oiga bien El silencio Era tal Que yo oía La rueda De la silla de rueda Que hacía Chuiki 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 Viniendo por el pasillo Decía El mal que me temía Ese me sobrevino Porque ella cree Que Dios tiene El poder para hacerlo La gente creía Que Dios tiene El poder para hacerlo Y viene Y llega hasta el altar Y cuando llega Hasta el altar Yo ganando tiempo Hermano Porque somos Hombres y mujeres De Dios Y tenemos esa fe Grande en el Señor Pero en esa espera No sabemos Cuando es el momento Y cuando yo le pregunto Porque llegó aquí Mire y había un silencio Todo el mundo estaba mirando Así como tú te ahora Y yo le digo Tú crees que el Señor Tiene poder Para levantarte Y me dice Si yo lo creo Y trato de ganar tiempo Hermano También estaba el padre Aparte del pastor Y vuelvo por segunda vez Y le digo Pero tú crees Que el Señor Tiene poder Me dice Si yo lo creo Y los hermanos Ya estaban de pies Y por tercera vez Me le acerco Y le digo Y empieza ella a llorar Que le pregunto Por tercera vez ¿Tú crees Que el Señor Te puede levantar? Le dice Si yo lo creo Le digo Pues dame tu mano Y levántate Y me dio la mano Se paró Anduvo Y empezó a caminar Y usted lo que oía Eran los tacos Porque el poder de Dios La levantó Y empezó a caminar A darle vuelta A la iglesia Y todo el mundo Lo que oía Eran los tacos Como ella caminaba Como ella sentía Presencia de Dios Porque el poder de Dios está ahí Ella trabaja Ya camina Y tengo tres nietos en ella Mi amado hermano A su nombre la gloria Porque en Cristo hay poder Tú no has creído en un cuento Tú no has creído en una fantasía Dios es real En un momento dado hermano En mi juventud Ya que estamos en un culto de juventud Vamos a levantar una iglesia En un lugar que se llamaba el ingenio El ingenio es un cañaveral ¿Verdad? Una parte Por eso le decían el ingenio Porque era un cañaveral Y el centro Había prostitución Había droga Había todo lo malo Que usted se puede imaginar Estaba ahí en el centro De ese cañaveral Y le decían el ingenio Y el pastor En aquel entonces Yo tendría unos 18 años por ahí El pastor nos dice Vamos a levantar una iglesia En el ingenio Allí no hay iglesia Y pues nadie le convenía Que se levantara una iglesia Ni los de la droga Ni a las brujas O los espiritistas Y entonces Vamos a levantar Empezamos una campaña Y el primer día Le tiraron con piedras Al predicador Que era un muchacho Que tenía un Bachillerato en En cuestiones de ingeniería El asunto es que Él levanta la mano Y cuando está levantando la mano Oiga Le han tirado con una piedra Y le dieron duro en la mano Y sangró y todo Y yo decía Pero Pero como va a ser posible Que le Acuérdense que yo Me convertí joven Y tenía 17 años Como va a ser posible Que le han tirado con una piedra El ángel de Jehová Acá En penderredor de los que le temen Y los defiende Como Sería como una vergüenza esto Mire Termina la predicación Todo el mundo Estaba más pendiente A la pedrada Que otra cosa Y el pastor dice Esto continúa Esta campaña Hoy es jueves Pero regresamos El sábado Y el predicador Es el hermano Casiano Y yo dije Ay Dios mío Yo caí en ayuno hermano Esa misma noche Yo caí en ayuno Muchacho de 17 años Creo que era la segunda vez Que predicaba Y caí en ayuno Inclusive el sábado Todavía seguí en ayuno Y mi ayuno Si por el ladito Que las almas se salven Y que Dios haga milagro Pero Pero Mi oración era Que no me tiren piedra Yo decía Señor Que no me tiren piedra Señor Y cuando estamos ahí Llegó el sábado Empieza la campaña Había un hombre Había un hombre Que le llamaban El indio Mucho más alto Que yo Bien fornido Sin camisa Un cuchillo En este lado Otro cuchillo En este lado Una cerveza En esta mano Otra cerveza En esta mano Y él había jurado Que iba a romper Esa campaña Porque él no le convenía Que se levantara Iglesia allí Él no quería Que la mamá Empezara a visitar La iglesia Que ya estaba convertida Porque dice que Desde que se convirtió Ya no le compraba Cigarrillos Ya no le compraba Rón Ya no le hacía Las cosas Entonces pues Él juró Que no iba A haber más Campaña allí Había una señora Bruja Que tampoco le convenía Que entrara a una iglesia Porque decía Que Pues iba a dejar De la gente Ir a visitar A ellas Iban a ir a la iglesia Entonces puso Un ramo De manano Un racimo De manano Nosotros decimos Guineo Y le puso Una cosa A color alrededor Y cuando lo puso Estaban maduros Ya para el sábado Ya eso estaba negro Hermano Y entonces Yo decía Dios mío Yo soy el predicador Si era una plataforma Como esta Más o menos Ahí está la bruja Que puso esa cosa Al frente De al frente De la campaña Puso esa cosa Ya está aprieto Esos bananos Esos guineos Está por ahí El indio Dando vueltas Que quería romper La campaña Pero mi preocupación Eran las piedras La bruja Yo la veía Y al indio Pero las piedras Y empezamos A predicar Y recuerdo Bien exactamente Y sabrá Ese fue el texto Y sabrá Esta congregación Que Jehová No salva Con espada Ni lanza Porque de él Es la batalla Ese fue mi texto Oiga Y empieza la predicación Y yo mirando Hermano Ya iban 15 minutos Y no tiraban piedra Yo decía Parece que le está Le está gustando La predicación Pero no tiraban piedra De momento Me dice una de mis hermanas Que estaba ahí Abajo Me enseña Y me dice Están tirando con cuchillo Están tirando con cuchillo Yo Bueno Le dije Seguí predicando Pero en un momento dado De la predica Viene esta señora En un carrito De esos chiquitos De aquel entonces Y esos no salen Colt Se llamaban Y esos no salen Y miren Y llegó Y las hermanas Estaban ahí Haciendo un semicírculo Una semiluna Así ¿Verdad? Oiga Y el que estaba dirigiendo Antes de yo predicar Veía que el indio Estaba ahí Y él Dirigiendo Y cantando Y le hacía así Vente Rompe el semicírculo Y yo decía En mi mente Deje ese hombre Quieto por allá Pero ya estábamos En la predicación Y de momento Viene la señora En el carro Y como entró En el carro Mi amado hermano Acádece que al aire libre Rompe Las manos Que estaban La cadena que había Llega hasta aquí Empieza a subir La plataforma Y lo que gritaba Está muerto Está muerto Está muerto Y subió Y se oía por el micrófono Y ella gritaba Está muerto Y entonces Todo el mundo Todos los vecindarios Y la bruja Y todo el mundo Oía está muerto Y la gente empezó a salir Y salieron a los balcones Y empezaron a salir Y empezó a llenarse El lugar de gente Y está muerto Y cuando Ella se me acerca Porque no pudieron evitar Dice mi hijo Yo soy apartada Y mi hijo El doctor me dijo Que iba a nacer muerto Pero nació vivo Y ya tenía tres meses Y ahora que voy a darle comida Se murió Está muerto Y yo le digo Destápenlo Y cuando lo destapó Hermano Estaba violeta Estaba rígido No era que tenía Ninguna condición De epilepsia Ni nada de esas cosas El niño estaba muerto Y por dentro Yo decía Dios mío Mejor me hubieran tirado Las piedras Y que un niño muerto Esto es un peñón Pero en eso hermano Estamos hablando Del dunamis De Dios El dunamis Es cuando el Señor Le dijo Y recibiréis Poder Poder Es dunamis Dunamis Es dinamita Dinamis Es dínamo Mi amado hermano Es que Cuando usted Tiene el poder De Dios Acuérdense que Los discípulos Tenían un poder Limitado Que iban Y sacaban Fuera los demonios Pero un poder Limitado Pero ahora el Señor Le había dicho No Espérenme allí Espérenme Porque van a recibir Poder Realmente un poder Porque van a ser Investidos Van a estar Bajo la cubierta Mía Bajo mi tienda Y cuando yo veo Ese asunto hermano Y salió todo el mundo Y la bruja Estaba allá Y el indio Estaba allá Y todo el mundo Estaba allá Mi amado hermano Mirándome Oiga mi amado hermano Y yo en mi mente Dios mío Donde yo estoy Mire Empezó a moverse El Espíritu Santo Y empezó por aquí Y empezó a danzando Esta hermana Y después el otro hermano Y siguieron danzando Y danzando Y yo veía como corría El poder de Dios Y yo decía Señor Si llega hasta acá En ese momento Que llegue hasta acá Cuando llegue hasta acá Yo oro por el muchacho Oiga Y se sentía Como que se abrió El cielo hermano Usted sentía Algo diferente Usted sentía Un ambiente De poder Allí estaba El Espíritu de Dios Y yo sentí La plataforma Como que se me encendió El cuerpo Mi amado hermano Y cuando tocó La última persona Que la tocó Yo sentí poder De Dios Sobre mi vida Solamente toco El niño Y le digo Eres sano Y cuando digo Eres sano La señora La señora lo destapó Y el niño Estaba jugando Y empezó a gritar Está vivo Está vivo Y vino la bruja Corriendo Y la bruja Se arrepintió Y el indio Se arrepintió Y empezó Y empezó A bajar La gente Alabado El poder De Dios Hay poder En Cristo Gloria Su nombre Y se levantó Una iglesia Mi amado hermano Ese poder De Dios Está aquí Desde que entramos Está aquí Desde que empezó La convención Está aquí Si estás enfermo Si crees Que Dios Te puede sanar Si necesitas A Cristo Ven Póngase de pie Si usted Necesita a Cristo Si usted Está enfermo Si usted Tiene problemas Con sus pies Si usted No puede caminar Si usted Tiene problemas De úlcera Aquí está El dunamis De Dios Dios Tiene poder Dios Tiene poder Dios Quiere testimonio De lo que es El poder De Dios Venga Créalo Y dígale Señor Sáname 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 Al nombre Del Señor No te detengas No importa Si estás En las gradas Ven Aquí hay Poder De Dios Aquí hay Unción De Dios Aquí está El Dios Del cielo Tienes diabetes Acércate Y dile Señor Yo creo En tu poder Yo creo Que tú Me puedes Sanar Aquel hombre Le dijeron No molestes Al maestro Ya tu hija Se murió Y él le dijo No temas Cree solamente Cree solamente Cree solamente Acércate 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 Pon tu mano Sobre la parte Que esté Afectada Oh re Que ve Denso Hay Que va Eje Poder De Dios Acércate Dios No solamente Bautiza Dios Sana Dios Quiere Glorificarse En tu vida Dios Quiere Que tú Testifiques Oh Gloria A su nombre Gloria Gloria Clama 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 Lucha Tu bendición Pídele Al Señor Vive Vive Dios Levanta Clamor Ahí Levanta Clamor Levanta Clamor Mientras Piensas En la parte Que está Afectada Piensa En la parte Que está Afectada Tienes Problemas Del corazón Emocionales Sentimentales Pon tu mano Sobre tu corazón Oh re Que ve Denso Recibe Recibe poder De Dios Recibe Sanidad Recibe 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 Tienes 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 Problemas En tu mente Preocupaciones Pon tu Mano Sobre tu Cabeza Tienes Un Hijo En las Drogas Tienes Un Hijo En la Cárcel El Dunamis De Dios Está Aquí El Poder De Dios La Dinamita De Dios Oh Gloria Gloria Déjalo Déjalo Que el Viento Recio Que el Viento Recio Que Entra Que Entra Que Entra Ahí Está Ahí Está Ahí Está Ahí Está Déjalo 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 Oh Señor Tu chequina Tu chequina Sobre tu pueblo Sana Poder de Dios Sana Liberta al cautivo Mira que tiene Pensamiento suicida Toda maldad Se ha arrepentido Su nombre la gloria Adora a Dios Adora Aquí está el Señor amado Dios está haciendo algo poderoso A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Se está moviendo la mano de Dios Está la chequina de Dios cayendo amado Está el poder de Dios Él te levanta Él te levanta Iglesia Aquí está la chequina Aquí está el poder Aquí está el poder Recibe poder Recibe poder Recibe poder Poder Juego 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 Mujer recibe Juego recibe Recibe tu milagro Recibe tu milagro Aquí está el Cristo Aquí está el Cristo Del milagro Se acaba Fuego 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 Abre tu boca Abre tu boca Recibe Yo soy A tus pies Y se Acámense Aquí está Adórale Dele campo Dele campo Aquí está Hizo Juego De Dios Y amazo Bien Si Escribe tu milagro Allá en tu casa Tus hijos Tus hijos son de Dios Nuestros hijos Te perdonaste Te acercaste a tu presencia Aquí está Me levantaste Recibe Aquí arriba Recibe 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 Y así vaya No hay lugar Más alto Más grande Más grande Más grande No hay lugar Más alto Más grande Más grande ¡Despiérdelo! 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 ¡Despiérdelo ahora! ¡Dios! ¡No hay lugar más alto! ¡Más grande! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Milagro de Dios! ¡Recibe esa vida! ¡Recibe esa vida! ¡Recibe! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fuera! ¡Más grande! ¡Que sana tus pies! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Que sana tus pies! ¡No hay lugar más alto! ¡Más grande! ¡Que sana tus pies! ¡Que sana tus pies! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Más grande! ¡Abre lengua! ¡Abre lengua! ¡No hay diablo! ¡No hay demonio! ¡No hay brujo! ¡No hay nada! ¡Se escamaya! ¡Dígaselo! ¡Postrado a tus pies! ¡Recibe tu milagro! ¡Recibe tu milagro en esa espera! ¡En esa espera! ¡Espera! ¡A los pies de Cristo! ¡Lo que esperan de Jehová! ¡Tendrá nueva fuerza como el águila! ¡Y a ti! ¡Ira! ¡Ira! ¡Va! 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 No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Iglesia. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Moisés. 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 en labios del reverendo Juan Casiano, que nos visita desde otro continente. Pero, ¿qué te parece la temática? O sea, lo que se le ha hablado a la juventud en cuanto a esperar esas promesas y lo que Dios puede hacer también, así se espera esa promesa de Dios. Así es, hay que esperar el tiempo de Dios. La juventud tiende a desesperarse un poco por esperar en Dios. Así que, Moisés, vamos con Adaris. Adaris, cuéntanos qué es lo que está pasando por ahí arriba. Gracias, Gwendoline. Gracias, Moisés. Acá en las gradas está la presencia divina del Señor. Aquí se deja sentir, está que tiembla este lugar del poder y la presencia del Señor. En este lugar vemos a los hermanos tomados por la presencia del Señor. Y ahora me encuentro aquí con un hermano que también ha sido ministrado esta mañana por la presencia del Señor. Él nos va a decir su nombre, de dónde viene y su experiencia en el día de hoy. Amén. Dios le bendiga, hermano. Yo vengo de la provincia de Cocle, un privilegio estar aquí adorándolo. Mi expectativa más que todo es sobre el tema Shekinah, buscando esa presencia divina. Yo me he gozado demasiado con el Señor. Él me ha hablado, me ha hablado a mi corazón. He conocido más de Él y he tenido esa experiencia más de buscar más de Él cada día porque necesitamos de Él y buscar esa bendición que Él nos tiene para nosotros. Amén. Así es. Vemos las experiencias de nuestros jóvenes de una manera muy especial pasearse aquí en el área de las gradas. Vemos que el Señor sigue ministrando cada uno de estos jóvenes a nivel de las gradas también. Ha sido una presencia maravillosa. Moisés, mira que acá en las gradas sentimos el poder de la gloria del Señor. Qué bendición, Adaris. Nos gozamos de esos testimonios. Lo que tú estás viviendo allá, lo estamos viviendo también acá. Gwendoline, a los jóvenes también nos tocó recibir la chequina durante el devocional. Así es, Moisés. El devocional esta mañana fue tremendo. El coro nacional, como todos estos días, nos ha estado ministrando en las alabanzas. Así es. Se han preparado durante todo un año para traernos en esta convención las alabanzas. Los jóvenes se gozaron de una manera especial, Moisés. Fue un culto precioso. Los especiales. Fue una administración preciosa la que recibimos. Así es. Nos hemos gozado. Quizá teníamos expectativas de lo que iba a ser el culto de jóvenes, pero Dios superó esas expectativas y la bendición ha sido aún mayor. Les invitamos para que nos puedan sintonizar hoy aproximadamente a eso de las 2 de la tarde, hora de aquí en Panamá. Estaremos retornando con esta señal para transmitir el siguiente culto, hoy tercer día de convención nacional aquí en la República de Panamá. De esta manera nos despedimos, le hacemos esa invitación y continuamos con la programación de Betel Internacional. Adelante. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!